Con mi saludo, oración y bendición, les invito en este viernes penitencial a hacer renuncias a cosas materiales, a deseos mundanos, para que sea Jesucristo el que reine en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de nuestra historia y de nuestra vida. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda tener un señoría en nuestra vida de la calidad de Dios mismo que se hace presente para acompañarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Renunciemos a muchas cosas que impiden que el Señor Jesús sea el dueño de nuestra vida. Recordemos que en Dios vivimos, nos movemos y existimos y nuestra vida tiene que ser un peregrinar caminando con Jesús. Para eso hay que hacer esfuerzos, sacrificios, hay que renunciar a muchas cosas, hay que renunciar al pecado, hay que vivir en la alegría de los hijos de Dios. Que el sacrificio, la renuncia o la privación de este viernes penitencial nos ayuden para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, Rey de nuestra vida y de nuestra historia. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.